y bueno venimos aquí por esta avenida principal que conduce al al estadio de las chivas aquí en zapopan de primera instancia pues este este indicador tu velocímetro que sale de este compartimiento cuando lo arrancas es este como que lo primero que te llama la atención otro más pues muy modesto su su info entretenimiento su pantalla táctil con con todo lo básico para trayectos agradables y bueno pues todo su panel aquí para operar y maniobrar tu doble quemacoco porque tiene doble quemacoco esta eclipse cross de mitsubishi bueno el volante es de llamar la atención tiene incrustaciones de vinil pero también con con plástico así muy muy ad hoc al contraste que resalta mucho y bueno aquí están sus controles de audio estos monos sus modos de manejo de derrape o rectas las las paletas de velocidades que también se agradece mucho puedes cambiar a drive automático y semi automático aquí podemos con este botón pues podemos resetear el tacómetro y empezar de nuevo tu tu kilometraje lo tengo manejando en modo eco eco drive que bueno pues la verdad es que no te permite un impulso inmediato de 0 a 100 pero bueno pues si te permite controlar tus consumos sobre todo en ciudades no es un manejo agradable sus asientos reclinables les los he puesto a la altura que yo requiero también el 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 volante tiene sus posiciones bien muy cómodas también los ajuste a mí a mi fisonomía a mí me gusta manejar casi casi con los brazos estirados aunque esta no es la posición recomendable lo recomendable es tener margen de maniobra con los estando un poquito más cerca del volante porque porque el impacto en alguna colisión este si tengo los brazos estirados me puede dañar más a mi integridad que si los tengo en una inclinación como de no sé a cuántos grados es lo recomendable pero bueno tampoco estirados no deben de estar bien estamos aquí en una en una en un tramo que nos nos limitan la velocidad pero bueno luce bien las prestaciones al interior que es lo que les quiero mostrar tiene dos entradas para la toma de corriente y para sincronizar tu teléfono el aire es agradable cuando lo encendí inmediatamente me envió el clima frío por supuesto no podía faltar los hidratantes para estos días y estas pruebas de manejo que a veces son muy calurosas y bueno hay que estar bien hidratados pero vayamos por partes este vehículo posee un motor de 1.5 litros turbo alimentado que le genera 163 caballos de fuerza también posee una caja de cambios automática de tipo cbt resalta su sistema de iluminación led su sistema de control de crucero adaptativo pero también su sistema de alerta de colisión frontal tiene también una alerta de presencia de en ángulo muerto se agradece mucho esta prestación al interior y bueno también su cámara con visión de 360 grados está denominada head up display que te avisa de presencia en ángulos muertos tiene también una alerta de tráfico trasero climatizador visona sistema multimedia con pantalla de 7 pulgadas controlada vía touchpad y compatibilidad con apple car y android auto y por supuesto cuenta con un encendido sin llaves el famoso botón de startup se agradece mucho el detalle de la paleta de cambios al volante esta prestación facilita el manejo sobre todo en carretera con freno de mano o botón auto hold los encendidos y el final de los recorridos son más cómodos este coche que probé es en color negro y posee uno de los techos panorámicos suficientes para apreciar un buen aguacero de esos que están cayendo por estos días acá en guadalajara o bien la luna y las estrellas como muy pocas veces las hemos apreciado en octubre tardé mucho en dominar su trackpad pero una vez que lo controlas tienes el control de inmediato de todo este vehículo por último y no menos importante sintonicé la capital del rock máxima 106.7 en su potente equipo de sonido rockford fastgate con su fuente de poder y sus siete potentes bocinas y créanme me erizaron la piel y bueno me hicieron los trayectos más placenteros cuánto cuesta este mitsubishi eclipse cross 2019 bueno pues está en el mercado desde 419 mil 200 pesos suficientes para conquistar la noche las miradas y mejorar la experiencia de manejar una crossover contemporánea llegó un martes a mi cochera y se fue un lunes y ya siento que la extraña hasta pronto